Oh, tu lector Tu lector Tu lector Además, esta canción no la escribí yo Ese es una carta de mi papá pa' mi mamá Perdóname, ma' Por parecerme a mi papá Por haber cogido el rap y no la universidad Por ser marihuanero es nunca perdonar Por lo poco que te he dado y por lo mucho que me das mamá Desde amarrarme las trenzas hasta no decir coño Hasta unos caracasos por fugarme del colegio Me decías no me mientas que yo fui muchacha Mira que el diablo sabe más por el diablo que por viejo Perdón por no creer en Dios Por dudar del amor y por avergonzar de delante personas Que dicen que camino tras un sueño Que es su futuro inseguro que no me dará un diploma Y esperándome te sorprendió la mañana Aún viven tus desvelos en la ventana están cayendo Hojas blancas en tu cabellera Y aún te esmeras tanto que tus nietos te llaman por mamá Tu carácter viejo tío creo que lo heredé Porque ninguno de mis hermanos se parece a usted Por eso soy la oveja negra que más quiere Te le escapaste a mi abuela como de ti yo escapé Me fui porque descubrí que podía volar Al igual que tú volaste por amor y libertad Si tú y mi papá el diario de una pasión La Manuelita Sain que se escapó en balsa con Simón Cuando murió él murió tu corazón Eso lo sé porque dormimos en la misma habitación Por el día ríes, por las noches lloras Una bondad que logra traspasar las fronteras de Dios Por Dios Por Dios Perdón Mi amor Perdón Perdón mamá por joderte bastante durante mi vida Vaga aunque quisiera poder parecerme por los setenta Y criticarte por todas esas cosas que hoy llamas mierda Decada de los ochenta En una fuga loca nace el loco que hoy te habla de tu grandeza Tu poder, tu gentileza, tu espíritu, tu esencia Tu pureza y nobleza, tu fe, tu fuerza Gracias por aguantarle a mi papá la cana Por ver por mis hermanos y mis hermanas A ti mi bella india caribeña piel morena Auténtica latinoamericana Me enseñaste a creer en las personas También a que no soy yo sino Dios el que perdona Este maldito orgullo que es peor que un cáncer Forma la distancia que hay entre tú y yo ahora Aún recuerdo tu voz junto con la aurora Hermosa aunque nunca me compraste mi cantimplora Señora, sepa que este hombre la adora Y hasta ahora conservo recuerdos Mi abuelo Emilia y su garrote Mi padrino y su bigote Mi papá en la gandola Yo libero en un pipote Milagro con su chora de cortico Liviando el porche Sorelia recha porque julio se como en la leche Vanessa no llego anoche Y tranquila calmengo Emilia Nació en un altar Mare Emilia y aún quisiera Nombrar a muchos que después llegaron Pero solo son algunos recuerdos que me marcaron Mamá, caminemos de la mano como novio Y sonríe que tu cara te jodió demasiado obvio Coño, porque me pusiste José Gregorio Y Que el tiempo no consuma mi memoria Para recordar por siempre y para siempre nuestra historia Amai Ya nació mía victoria Y le puse el del Carmen Pa' querer de tus dones que son mi gloria Perdóname Porque ya el tiempo Se encargó de blanquear tu pelo Tú y la luna me han dejado sus desvelos Y aún no he dado lo que debo dar por ti Oh Perdóname Porque ya el tiempo Se encargó de blanquear tu pelo Tú y la luna me han dejado sus desvelos Y aún no he dado lo que debo dar por ti Oh 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 The Trinity The Flow Machine Oh 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 Colombia, Venezuela Oh 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 No, no, no